El pan que normalmente se elabora por temporada es la rosca de reyes y el pan de muerto. Sin embargo, en tiempo de lluvias, debido a la humedad, el azúcar y el piloncillo cambian su textura. También tenemos algunos tipos de pan, que son como las chorreadas, las campechanas, que por las cuestiones climáticas y la humedad que tiene el ambiente, no se pueden elaborar. Bueno, sí se elaboran, pero realmente hacen un poquito chiclosos, entonces muchas de las veces optamos por no elaborar ese tipo de pan. Para no mermar sus ganancias, algunos panaderos optan por no producir las campechanas y las chorreadas, o bien toman otro tipo de medidas. Algunas de las empresas que meten sus productos en domos o que los meten en cajita, que les ponen alguna bolsita. Una recomendación para que el bolillo o el pan dulce no pierdan su consistencia es usar una panera o un domo. Con imágenes de Juan Regalado, Cristina Solís, Noticieros Televisa.